No fue bueno lo de Rivero como bien lo explicaba Fer Y Providencial El cruce del Mudo Vázquez para salvarla Para llegar con lo justo Con la puntita del botín derecho Bien, se empieza a animar a Olbois ahora Ah, pelota filtrada para Rodríguez, gol Tremendo El pase filtrado De González Para Rodríguez Se pintó la guía de teléfono González para Rodríguez Se dio mal parado Barracas La va sacando Gonzalo Paz viene el centro Le da el camisazo de gran rival Gol De Barracas central Lo hizo Dilan Lo hizo Glavia, apareció en el área Después de ir, de ir, de ir Por izquierda, por derecha Quiere Iván La tiene que poner adentro Pelota para Colito Va otra vez para el corcho Está dentro del área Ahí está el corcho, le pegó Mastroley, el rebote, gol 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 De Barracas central Justo y merecido Después de lucharlo tanto Barracas 2 Olbois 1 Martín Mastroes 1 Mastro Brooke Moac 2 Gracias.